buenas tardes mi gente bienvenidos de nuevo a mi canal hoy vamos a hacer por aquí lo que son unos rotines de una pasta que vamos a hacer y en la cual vamos a necesitar pues la pasta carne molida que de res tengo el bacon de pavo tengo 1 1 habichuela por aquí tengo pues una unos tomates dulce en trozos miren aquí están en trozos y como verán por aquí tengo también dos tomates pero aquí tengo los tomates también tengo perejil tengo pimiento rojo pimiento amarillo y tengo cebolla tengo dos dientecitos de ajo también por aquí tengo dos dientes de ajo y tengo pimienta orégano ajo en polvo también tengo pero tengo un queso parmesano sofrito y tengo sazón hacen y tengo un poquito de jamón ok yo voy a llevar esto y esto lo vamos a llevar al blender y lo voy a moler todo ok y primeramente aquí tengo agua hirviendo voy a echar la mitad de esta caja la voy a poner el vino y ya tiene un poquito de aceite y también tiene sal ok así que yo lo voy a dejar el vino por de 10 a 12 minutos en lo que hago la salsa después la salsa la vamos a ponerle en un hoyito a cocinar ok así que vamos a empezar por aquí voy a ponerlos los tomates también le voy a añadir el resto de los ingredientes así que volvemos bueno por aquí tengo ya los tomates los piqué los puse puse la lata también por aquí vamos a ponerle los pimientitos y la cebolla todo lo vamos a poner aquí y entonces vamos a llevar vamos a poner un poquito de aceite de oliva y orégano orégano poquito de orégano y lo vamos a llevar y lo vamos a llevar lo vamos a llevar a blender lo vamos un momentito bueno vamos a poner la salsa vamos a poner la salsa vamos a ponerlo ok esto lo vamos a llevar a una ollita y lo vamos a empezar a cocinar un momentito bueno vamos a poner la salsa en esta ollita y la vamos a cocinar por por quince minutitos bajito vamos a ponerla alta y después la vamos a bajar y la vamos a dejar cocinando por quince minutos y regreso bueno mi gente por aquí tengo la carne molida de res vamos a blanquearla la vamos a sazonar la vamos a sazonar ok vamos a ponerle un poquito de por aquí pimienta un poquito de pimienta de ajo en polvo también voy a ponerle un poquito de un poquito de orégano ok y cuando ya blanquee por completo entonces le voy a ponerle sofrito los cucharitas de sofrito ok me parece me parece que ya esto ya está y los voy a apagar y los voy a escurrirlos ok para que no se sigan cociendo así que en lo que esto blanquea regreso bueno vamos a ponerle ahora por aquí dos cucharitas de sofrito una y dos nada más no hay mucha carne tampoco como le digo estoy haciendo media receta nada más media cajita de pasta ok yo le digo tornillitos pero ya ustedes saben que se llaman mutinis ok ya tiene lo que es el ajo en polvo pimienta ok y el sofrito y aquí le voy a ponerle una cucharita de ajo de 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 caldo de pollo ok así que vamos a ponerle la cucharita esto es para más bien darle un poquito de sazón vamos a apagar la salsa que ya está y vamos a añadirle la salsa ahora vamos a mover esto por aquí un segundito permítame bueno mi gente por aquí tengo el bacon el poquito de bacon que le dije que le iba a ponerle porque quiero que coja un saborcito peculiar entonces ahora le voy a ponerle un poquito de perejil que tengo picadito por ahí se lo vamos a poner también pero voy a unirle estas habichuelas son frijoles ok son frijolitos hay que aprovecharlo que uno tenga por ahí se me hace un poquito pequeño esto pero vamos a probarlo mmm voy a ponerle un poquito más de no voy a ponerle el sobrecito como le dije de sazón hacen y un poquito de jamón en polvo ok y lo dejamos aquí un ratito por lo menos cinco minutos que seca que seca un poquito y se lo ponemos a los rotines ya regreso que linda se ve esa salsita bueno mi gente miren ya apague la carne ya esto está listo está bien sazonadito riquísimo riquísimo que quedó ahora lo voy a llevar aquí ok un segundito bueno ya se lo puse vamos a mezclarlo bien mmm que rico huele esto mmm divino y entonces lo vamos a servir bueno así que vamos a emplatar vamos a ponerle queso parmesano mucho quesito y ahora voy a ponerle un poquito más ahora vamos a servir vamos a emplatar bueno mi gente miren vamos a emplatar ok voy a ponerlo por aquí vamos a ponerle unos tomatitos cherry por aquí ok tomatitos cherry por aquí y vamos a ponerle un poquito de perejil ok y miren miren esto miren esto también vamos a ponerle unas semillitas de eh un segundito ok miren aquí tengo unas semillitas de maní pine pine vamos a ponerle unas poquitas miren esto le da mucho sabor también a lo que es son los ya con eso es suficiente bueno mi gente aquí está mi plato de hoy mis rotines con carne molida ok así que espero que les haya gustado el videito ok así que nos vemos en mi próximo video si Dios los permite Dios me los bendiga bye 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 esto está vamos a probarlo hay que probarlo un rico bueno mi gente bye 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 bye